Y suena, suena, mira, mira Y mira que cuando lo hago soy sincero Se cree rapero, pero parece reguetonero Y mira que aquí soy quien le atina Aquí está Ana Montana, pero aquí está Farina Y mira, que básicamente lo dejo en nulo Hágase ahí en el piso y empiece a menear el culo Y mira que esto es cierto ¿Para qué abrazar el rosario si vino de negro? Porque el man está muerto Y mira que esto es bacano Yo soy de Barranca y te traje un mute santandereano Y mira, aquí soy yo quien es el poca Tienes que degustarlo, de una vez abre la boca Parcero, entonces normal que yo te deprima Espero que me vayas a tirar alguna buena rima Y mira, en esta confera estoy improvisado Entonces lo hice un niño de 5 años que estaba drogado Y sí, porque no hay nada fea Mira que aquí yo lo hago siempre para que vean Porque es normal que yo lo mate ¿Eso es un tatuaje o es una quemadura con chocolate? Yo solamente te lo pregunto Mira que aquí yo lo difundo Y lo dejo como difunto y lo junto Porque tiro la rima y aquí le pongo el punto Bien, bien, esto es guerra Yo soy Farida, les presento a Cristina Aguilera Y es que, parce, ese es el col, este chocolate cuando hicimos el amor Y es que, mira, este es el mito Parce, payasos, a su payaso yo lo humillo Pero mira, les presento a mi clica La perra de la puta con su cruz de maricas Bien, y es que, en finición Simplemente yo hoy me vuelvo la sensación Y es que, parce, que le chupa el pene ¿Cuál pene si ni siquiera tiene? Y es que, mira, está acabado Simplemente, parce, está rebanado Pero mira, parce, yo le meto un show Que muevo el culo, parce Si a vos te encanta Jengo Flow Y es que, mira, parce, ese es queja Y es que, parce, eres de barranca bermeja Parce, eso es ajeno Que pensar que en tu tierra no haya un culo de talento Y es que, mira, me vuelvo caita Y es que les presento a la puta de laita Pero mira, parce, yo lo pillé Parce, ya se acabó la pista, te destrocé Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Va parlando sin mente Otro, otro, otro Se responde Meca Légame una camilla Bien Bien, bien, bien Escucha, escucha Mira, creo que tú lo vas a notar A este idiota en vez de su pene Le cortaron el cordón umbilical Estúpido Parce, hace arte Y es que, mira, porque yo soy tu padre Mira, aquí yo hago el cólico Paro mía Aparte, tú eres solo un vómito Pero mira, parce, te metiste en un lío Parce, tu madre Y tú y yo Piénsalo, un trío Y es que, mira Parce, no tienes nada Simplemente con la prensa, la presentación A la hilaba Y es que, mira Te destrocé en el gol Parce, eso es un exigo Es un punto de pierre gol Y es que, mira Esta es la mierda Yo soy un exipante Me tocó pisar la mierda Y es que, parce Ya te des tose Simplemente improviso No puedes vencer Pero mira Hace patria Y es que, parce Le presento A la laita Y es que no puedes mirar Con mi hijo, parce A mí no me interesa ganar Ya, esto es muchísimo Y es que, parce Yo soy el gremio Yo me gano el respeto A vos te regalo el premio Bácalo, bácalo G, 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 G Ay, ay, ay El pobo El carnicero Yo, G, 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 G Ey, mira que aquí lo hago Y yo te lo encesto Que no tengo fe Que vamos al baño Y yo te lo muestro Y lo vas a decir muy cerca Porque lo tendrás